Es un proceso que venimos transitando hace varios años, desde, si bien recuerdan, por ejemplo, la no emisión del cédulo en papel, incorporación de nuevas herramientas digitales, simplificación de trámites, digamos, un trabajo y un proceso que se ha ido construyendo durante los últimos años y que, llegado el mes de marzo del año pasado, nos vimos en la necesidad imperiosa de incorporarlo. Gracias a Dios teníamos casi todo armado para poder trabajar con los colaboradores en casa, para poder implementar estos canales digitales con los que hoy estamos trabajando y transformarnos hacia lo que hoy el mundo nos requiere y reducir traslados, contactos físicos, gastos de traslado, pérdida de tiempo. La intención siempre es facilitarle la vida al ciudadano y saber que desde nuestra web se puede hacer todo lo que el ciudadano se imagina. Siempre estamos trabajando en pos de escuchar, de saber a dónde tenemos que mejorar, qué cosas son las que tenemos más débiles para mejorarlas, para que los ciudadanos se sientan a gusto con los servicios que brindamos y tengan la posibilidad de realizar un pago, de solicitar un trámite, de lo que necesiten a través de nuestros canales digitales, que como te mencionaba, es nuestra plataforma web, es a donde el ciudadano encuentra todo lo que es rentas. Decimos que hoy la web es rentas en el mundo virtual y eso se acompaña con canales de atención personalizada, que está bueno saber que la atención a través de los canales digitales es personalizada, que del otro lado hay colaboradores asesorando, ayudando al ciudadano en lo que le haga falta, en lo que necesite saber, a través del chat de Facebook, a través de un chat en nuestra misma web. Son todos servicios en línea donde los colaboradores están asesorando de 8 a 20 y a esto le hemos agregado un nuevo servicio a través de nuestro 0800 444 8008 que tiene mucha utilidad para aquellos que todavía no están muy digitalizados y necesitan el contacto más directo aún y tienen la posibilidad del ciudadano de llamarnos, solicitar un día y un horario específico para que un colaborador lo contacte y lo asesore en lo que le haga falta. Claro, la descripción que haces, que es perfecta, obviamente muestra un escenario que permite a los que están más avanzados en lo profesional autogestionarse en forma perfecta, diría ya, en todos los trámites de renta. Y aquellas personas que necesitan todavía ese contacto personal, más allá que es digital, el contacto personal sigue estando. Sí, señor. Lo que hemos mantenido es la atención personalizada, que era uno de nuestros puntos fuertes, digamos, siempre hemos trabajado en pos de que la atención o el servicio que se brinda desde de renta sea el 100% eficiente y la intención ha sido transformarnos hacia lo digital, pero manteniendo eso, el contacto, el saber que del otro lado hay alguien que te contesta, que te cuenta, que te explica, que puede resolverte lo que te haga falta, porque por supuesto hay mucho para construir y seguir mejorando, es un proceso de cambio cultural, ¿no? Porque en esta transformación que hemos vivido durante el año pasado, no solamente nos hemos tenido que transformar hacia adentro, sino hacia afuera, reconvirtiendo puestos de trabajo. A lo mejor ahora alguien que está en Marcos Juárez está atendiendo a una persona que consulta desde Cruz de Legio, desde Villa Dolores, lejos de lo que pensamos, esto nos ha unido un montón, nos ha hecho estar más cerca, siempre le llamamos a este proceso, rentas está donde vos estés, porque nos permitió la tecnología acercarnos, hemos conversado o incorporado herramientas tecnológicas para conversar hasta con nuestros familiares que no teníamos en cuenta hasta antes de marzo, ¿no? Y bueno, creemos que es positivo, la adopción ha sido positiva de los ciudadanos siempre, por supuesto hay gente que todavía no se acostumbra y que le cuesta un poco más, pero nos vamos a acompañar, estamos ahí para escuchar y para dar una mano en lo que haga falta. A eso iba justamente, a la reacción, tanto del ciudadano ante este nuevo sistema y esta nueva adaptación, que seguramente también ha sido facilitado porque se ha tenido que adaptar no solo a rentas Córdoba, se ha tenido que adaptar a todo un sistema que ha cambiado absolutamente todo, y además cuál ha sido la adaptación del personal de renta, como vos decías, que se ha tenido que adaptar y ampliar en esa tensión. Sí, el personal se ha tenido que adaptar, reconvertir, incorporar nuevas formas de trabajo, lejos de lo que por ahí la percepción nos hace creer de que se trabaja menos o de que rentas están cerradas, hemos tenido que trabajar bastante más, hemos tenido que incorporar el hábito de reunirnos mucho y todo el tiempo, nosotros tenemos colaboradores en toda la provincia, no solamente en Córdoba Capital, entonces coordinar, saber qué iban a hacer, quién va a hacer, digamos, tratando de mantener el trabajo, por supuesto, para toda la gente, y tratando de que los servicios que estuvimos reconvirtiendo se brinden de la mejor manera posible, con formaciones, con asesoramiento genuino, digamos, la gente que asesora tiene que estar bien formada para poder asesorar y ayudar a los ciudadanos.